que haya obstrucción del paso. Esto es entre Copán y Ocotepeque. Vamos a escuchar las autoridades que dan a conocer y el llamado que hacen precisamente a las autoridades del CIP, que antes era INSEP. Escuchemos. Estamos ubicados en la aldea de Motagua, esto acá en Cabañas Copán. Esta es la carretera que comunica a los municipios del norte de Ocotepeque con los de Copán, Copán Ruina, Santa Rita y Cabañas. Estoy con el alcalde de Cabañas Copán para que nos hable José Alberto Salazar sobre esta problemática que se está dando con las carreteras en este sector. Buen día. Buenos días, Salazar. Muchas gracias por estar aquí presente, siempre acompañándonos en las diferentes actividades y viendo las necesidades que suceden aquí en el municipio de Cabañas Copán. Estamos en esta ocasión aquí en la comunidad de Motagua, donde este problema ya es recurrente. Todos los años tenemos este problema aquí en este mismo sitio, donde se hace este deslizamiento de tierra e interrumpe el paso. En este momento tenemos aproximadamente 20 comunidades del municipio de Cabañas Copán incomunicadas, así como los municipios de San Fernando, de La Encarnación y de San Jorge, del departamento de Ocotepeque. Ya hemos hecho los reportes al COPECO necesarios. Nos han atendido de una forma muy excelente y estamos esperando tener una respuesta. De todas maneras, nosotros ya estamos tomando cartas en el asunto. Ya hay gente también de parte de los vecinos acá trabajando para poder habilitar el paso. ¿Estamos viendo? Sí, estamos viendo que también los vecinos se han puesto activos para poder habilitar el paso. Pero es muy riesgoso el paso, así como se está suscitando ahorita. En este momento los carros pasan, pero está bien estrecho y está muy complicado. ¿Y estas situaciones están dando en otras carreteras del municipio? Sí, como usted pudo ver, hay varios deslizamientos a lo largo de la carretera y vamos a seguir para ir a hacer una inspección hasta la cumbre de San Juan para poder tener un reporte más completo y poder reportarle a las autoridades correspondientes de la situación que estamos viviendo aquí a causa del invierno muy copioso que hemos tenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que está pasando entre Ocotepeque y Copán. Vea usted, Carolina, las autoridades cómo no van a estar preocupadas. Y ahí lo que se vino fue todo el cerro. Oiga, incomunicado. Varios municipios del sector de Copán que conduce también carretera hacia Ocotepeque están incomunicados. Y recordemos que en este sector del país ya, Alex, se han reportado bastantes daños, inundaciones, colapso incluso de estructuras de puentes que se han ido debilitando.